Si menos 2.32 le corresponde a este número 0.0102 y a menos 2.33 le corresponde a este otro, ¿qué número le va a corresponder a 0.01 que está entre estos dos? A ver, vamos a llamarle Z. Listo, ahora vamos a identificar, aquí está la fórmula de interpolación lineal. X sub 0 viene a ser este número que es el 0.0102. El X está por acá, acá está el X sub 1, por acá está el Y sub 0 y por acá el Y sub 1. Ahora la fórmula dice, primero se coloca el Y, el Y que es la incógnita, que en nuestro caso la incógnita es Z. Igual, ahora en la calculadora vamos colocando Y sub 0 que vale menos 2.32, así vamos reemplazando en la calculadora más. Ahora ponen paréntesis y en la parte de arriba colocan el valor de Y sub 1 que es menos 2.33. Entonces colocan reemplazando en todo esto en la calculadora y obtenemos el valor de menos 2.17009. Entonces ya tenemos el valor de Z. Perfecta. Perfecta.